A ver, 13-18, no puedo subir de oro, 13-18, 0 first kills, 9-13, 2 first kills, ¿cuántos he hecho? 18-14, 3 first kills, 9-14, 4 first kills, bueno, contra platas, o sea, lo que quiero decir, en un 9-14, Yoru, 5 first kills, muy bien, 15-20, Jett, 20-15, 4 first kills, bueno, estas dice que no, que tenía mucho lag, estas dice que tenía mucho lag, que iba a 200 de epi, 17-11, 5 first kills, Jaben otra vez, 83 de ADR, 2 first kills, 83 de ADR, no sé, no sé, no sé, capitán, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, 200 en total, a ver, el acto pasado, el acto pasado, 71 wins, 67 losses, 136 de ADR con Viper, 150 con Chamber, ok, o sea, 138 partidas, 26% a la cabeza, 17% a la cabeza, capitán, 17% a la cabeza, 17% de headshot, 14% de headshot. Lucas, tío, es que no subo, me toca gente que no sabe jugar a Limelab, ni siquiera, su pick rating que es or 2, o sea, tiene el pavo 14 de Lucas Rojo, brother, ¿cuánto tengo yo? 25, 25, capitán, este pavo tiene 14, pero Lucas, tío, es que no puedo subir, me toca gente que no sabe jugar a Limelab. 14% de headshot, hijo de la gran puta, que tengo 46% con la vandal, y tú tienes 24% con la vandal. Eres un puto malo, capitán, el problema no son tus compañeros, es que eres un malo, no necesito ni ver una partida, eres un puto bot, que sí, que te harás 20 kills, que yo también me puedo hacer 20 kills todas las partidas, me quedo el último, tal, no sé qué, baiteo, tal, aquí, 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 all agents, aquí, 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 capitán, 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 este acto, en 7 partidas te has hecho 18 primeras sangres, son 2 first kills y media, hijo de la gran putísima madre, 2 first kills y media, hijo de la gran, que en 2 partidas con la rey te has hecho 4 first bloods, cabrón, que son 2 entries y media, que he jugado yo, o sea, es que te voy a comparar conmigo, que soy un puto malo, eh. Capitán, hay que suscribirse, por el amor de Dios, muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando a los vídeos, es una auténtica pasada, la verdad que hay un montón de subs nuevos, muchísimas, muchísimas gracias, hemos ganado más de 4.000 subs estos días, o sea, que es una auténtica locura, muchas gracias por el apoyo y por estar ahí, espero que estéis disfrutando de los vídeos, os dejo con el vídeo nuevo. Que soy un puto malo con duelistas, soy malísimo, terrible, terrible, en 2 matches me he hecho 8 first bloods con Neon, que la he jugado 3 veces, bro, me he hecho yo más que tú con Raze, capitán, que con Raze me he hecho 7 first bloods en 2 games, que tú te has hecho 4, que me he hecho 14 first bloods con Chamber en 4 partidas y tú te has hecho 18 en 7, no quiero ser, no quiero ser yo quien te diga que eres un puto malo de mierda, Kevin, o sea, yo ya, de verdad, lo siento, no hay mucho más, o sea, de lo que pueda haber del tracker, tienes el porcentaje de headshots que tiene literalmente mi prima Manolita, haces los mismos entries que Manolo el del bombo y por mucho que te hagas 20 kills, todo el mundo se puede hacer 20 kills pasando la escoba con 22% de headshot rate con la Phantom y 24% de headshot rate con la Vandal, brother, que das 6% a los pies, 6% a los pies, o sea, es dura esa, jodida, ¿cuánto doy yo a los pies? Les haremos tobilleras, 6% con la Phantom, 3% con la Vandal, enhorabuena, tienes lo mismo que yo, y soy un puto malo, enhorabuena, eres terrible, capitán, yo lo siento, pero eres muy malo, es lo que hay, o sea, mira, sexto de la partida, cuarto, tercero, octavo, quinto, cuarto, cuarto, décimo, séptimo, segundo, top 9, top 8, top 6, top 6, top 4, top 9, top 3, top 5, top 6, top 5, o sea, de 95 ranked no tienes ni un match MVP, tienes un match MVP en Pearl con una Killjoy, o sea, capitán, capitán, no hay match MVPs, capitán, hay dos match MVPs en 54 partidas, no hay match MVPs, quiero decirte que si no subes de oro es porque no te mereces subir de oro y eres un puto malo, lo siento, tío, eres un puto malo, alguien te lo tenía que decir, tío, he perdido unas 20 de mis últimas 25 ranked, la losing queue, eh, lo peor que podéis tener es la mentalidad de Kevin, tío, de, tío, es que no supo porque me toca gente que no sabe jugar a lineblops, capitán, Kevin, disparas a los tobillos, tío, tienes 14% de headshot, o sea, estás en el bottom, en el culo, bottom 42% de la gente que da headshots, o sea, quiero que entiendas que estás muy por debajo de la media, muy por debajo de la media, o sea, ves, ves, mira, ves la polla, mira la polla, tío, mira la polla, Kevin, tío, la tienes así, Kevin, 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 te mide 4, capitán, te mide 4, capitán, lo entiendes, ves el tamaño, es jodido, eh, pero es que hay stats peores, capitán, por favor, puedes mirar tu daño por ronda, Kevin, puedes mirar tu daño por ronda, Kevin, ¿qué es esto? Que el pollón, Kevin, el pollón es esto, y tú eres esto, capitán, lo siento, pero tienes la polla pequeña, tío, muy, muy pequeña, tío, yo también la tengo pequeña, pero Kevin, Kevin, mira mi polla, tío, Kevin, con los headshots, mira mi polla, tremenda, capitán, con el KD, pum, polla decente, con el ADR, pum, polla decente, con el win rate, chiquitita, pero capitán, es que la tienes del tamaño de un guisante.